y yo tampoco pero es que europa europa no es que claro porque aquí voy a tomar una foto yo pero tenemos que tomar desde aquí para que salga y necesito no ahorita sí exacto necesito un camarógrafo que se tira el suelo y me tome una foto gracias vaya de aquí de aquí no 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 es que yo quiero que me la tomé de abajo para arriba de abajo de abajo de abajo de abajo de arriba de abajo si sale toda va bastante luz se gasta y no la pongas muy apaca porque no le uso la oscura no le uso la más clara aquí está una también otra ya la oscura negro es que por la luz el sol está allá vaya otro aprovechando el camarógrafo que es el chico esa quedó chico esta movida esta chico no ves mire esta chico mire si 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 vaya yo me pongo a este pero vas a pagar si vaya 5 euros hijo como llamo la chicle se va a poner así la vas a pagar dice va apagala y se pende así no hombre yo la voy a cobrar a la bestia una foto así amándose 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 a aquí se le vieron quiero ver dice mi cámara ah ve si si quieres una foto que sale completo tiene que ser así como se puso el diablo dale sin miedo sin dalles no me sino vaya que le sale el chorro del chorro le sale la boca del diablo es que la te la tomo con el 0.6 con cuál te cambia la posición qué chido estás y ahora jajajajaja tiene que ser café el agua el agua el teléfono es que está chido más con el con el cielitos para lo que pasa con lo tuyo mira con tu pata mira cuando quiero tomar fotos digo vídeo con teléfono automáticamente los colores era así mira así pero no alcanza a ver porque es muy grande creo que no tengo vamos ya a tener una foto en esa nieve y así es que si tú había mucha había mucha nieve estaba nevado bastante vamos a hacer que nos tomamos fotos ay cálmate ahorita que está bien de cómo se llama de peso decir que te sentí delgada y cuando está gorda decir que te sentí bien yo creo que él decía así está bien así me gustan a mí rellena no está bien le digo yo porque está delgada está bien no ella dice que se siente demasiado delgada es que ella dice que no se siente bien porque mira muy delgada dice y ahorita como tiene es como el peso ideal en la que al tendremos nos acercamos más alto vaya vamos a ver si estos bichos tienen valor de esa zampara llame yo no quiero no se siente bien no se siente bien ajá hasta aquí es mojo dale estas barreras son las que hacen las máquinas de sección mira ahí hay basura es raro ver una basura aquí pero siempre hay gente loca ya como están borrachos le vale riata la vida lo que me gusta mira son las montañas de fondo las de con nieve es su cabal cama así como está de transparente el agua no me da miedo porque no me da miedo que haya algún animal allá es como que el animal va a salir de abajo ahí está mal allá cocodrilo pero allá en la piscina me da miedo y está meterme porque es muy oscuro ay 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 cuando llega el agua y está hasta aquí se siente la presencia del frío allá donde va el diablo dale 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 déjalo aquí y nada gracias nada mucho frío yo quiero yo no olvido pero ayer vamos viejo ay dios 130 metros tiene este chorro de agua que sale de ahí miguel qué pasó está un poco más frío para acá rico está rico está rico está rico vamos no no vamos qué delicioso está esta agua ahí será que dice el bus el bus es un mal y en tocar no gente tocar no se puede ahí ese aunque fuera bonito hay que tener una buena persona solo con tocarlo con la mano casi lo bota uno ahí tiene malla donde uno no puede circular ay la familia está haciendo una brisa miguel venite a un alemán se encuentra el diablito vamos a buscarlo de cerca sale de donde hay 130 metros y cae buena buena presión pero como que ya me arde todo a taparse aquí como el agua del sereno se viene un montón y eso arde así que ya me voy para allá para donde están mis compañeros como estamos bichos vamos vamos miguelito ahí le están tomando ustedes una foto ya le voy a enfocar se está haciendo unas cosas para dar una foto ¿te la mandó? ¿te ves instagram? ¿y dónde vienes? de El Salvador ¿ah sí? ajá sí 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 tomar una foto a miguelito viejo qué chido sí lo voy a mandar por instagram una foto sí 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 se dejó venir al final viejo viera la brisa que hace allí cae bien cae bien está chido ¿viera allí? ¿cómo se siente la brisa? ¿de cuántos caballos de fuerza es ese? ha de ser por lo menos ha de ser unos 50 caballos muchísimas gracias gracias gracias, gracias compa muchas gracias te la pongo mañana ok te dijo mañana ¿ah? te voy a mandar ¿ah? te la mando mañana te la mando mañana puedes por todo la orilla no, no se puede pero sí que ahí no se pero aquí venga, venga, venga vamos allá vamos viejo venga 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 no, no, ya no ya me siento mojado me le tiro agua no, ya no me quiero mojar debe de ver los calcetinos que no quiero mojar vamos para allá entonces acuerda que nos faltan muchos días y vamos a andar con nosotros aquí que di hondo ¿quién? dale pues quedate ahí dale, aquí te la tomo yo una de retrato viejo otro no no entonces de aquí vamos a ir para donde viejo ahorita creo que ya como ahí tiene compromiso aparte que ya es tarde ustedes queremos entonces gente ahorita estamos en Genebra y de aquí vamos a ir para otra otra misión vamos a ir para otro lugar bonito otro lugar bello sí, cabal sí, papi otro lugar así que nos vamos a ir a buscar un tren y nos vamos a ir a cambiar de lugar sí, cabal bueno, nos vemos más adelante gente de aquí